Claro, porque fueron 15 días intensos, pero este último fin de semana realmente mucho más, ¿no? Con el despliegue de muchas fuerzas federales, incluida la policía de la provincia de Santa Fe, en donde uno cayó en la zona de Callastá el último sábado y los otros dos en la mañana de hoy. Vamos a compartir un informe para entender cómo fueron las últimas horas y el trabajo que se hizo para poder recapturar a estos tres profesores. Así se rindió, golpeado, notablemente desmejorado y casi irreconocible. Martín Lanata y sus dos secuaces escapaban en esta camioneta blanca, ploteada como si fuera de gendarmería. Se la habían robado a un hombre, al que secuestraron dos días en la capital de Santa Fe. El vehículo volcó y los prófugos, con Lanata lastimado, fueron a robar otra cañoneta a un campo. Le digo, no entren, no entren porque los mato. ¿Usted le dijo no entren que los mato? Claro, no entren que los mato, estaba con escopeta descargada, viste, y todo. Y se me venían de frente, me tiraron todo al suelo y me dice, no los tiré, no tiré porque te matamos, viste. ¿Quién se lo dijo eso? Estoy yo. ¿Quién se lo dijo eso? Y no sé cuál era de ellos, viste. Martín Lanata, pero ese Martín, no, ese me salvó, el que estaba lastimado me salvó. ¿Por qué lo salvó? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir con eso? No, quiso que me mataran. ¿Qué le dijo? ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Quiénes lo querían matar? Y me querían matar, los otros me querían matar. El nuevo móvil se empantanó en un camino rural y los prófugos se separaron. Un baqueano vio a Lanata. ¿De dónde soy? Me dice de San Justo. Pero al verlo en San Justo, ¿qué viene de este lado? ¿Qué anda haciendo? Y dice, tuve un accidente, me pegué un golpe, me pegué un golpe, tuvimos un accidente ese y, bueno, necesito todas unas pastillas. Bueno, le digo, espera ahí nomás, le digo, ya te traigo el agua. En eso, le digo a mi mujer, metete adentro porque este es uno de los que andan buscando, me parece. Y la pinta que él tenía era de ellos. Ese baqueano llamó a su vecino, alias Bayroleto, ex policía. Llega ahí porque lo ve también que viene de allá atrás, se viene acá y me hace seño. Y llamé a la policía, le digo, todavía no le hago seño. En eso sacó a mi señora por allá atrás y mi compañero, el otro que trabaja conmigo, llama a la policía, no se puede comunicar. No le contestaron, no sé qué pasó. Y en eso sale, se vuelve el de la camioneta, que es el vecino de allí. Se vuelve en la camioneta, no sé si entró por allá atrás o fue a buscar la pistola de él, porque él era de la policía también. Y, bueno, yo salgo en otra camioneta de un compañero, me voy a llevar a mi señora. ¿Y todo el policía que le pidió los caballos, para qué los necesitaba, que estaba persiguiendo a esta gente? Medianamente, bueno, no me dijo así, pero entendí que era para eso. Mientras la Nata, bajo un severísimo operativo de custodia, era trasladado a Buenos Aires para los trámites judiciales de rigor. A esa hora del sábado, el gobierno nacional celebraba la detención, no de uno, sino de los tres prójimos. Estamos muy contentos y nos vamos a Santa Fe. ¿Qué nos puede decir? ¿A dónde van a ser trasladados, ministros? ¿A dónde van a trasladar? Logramos el objetivo, logramos un objetivo en la lucha contra el narcotráfico. Estamos muy contentos, el presidente Sarkozy. La ministra de Seguridad luego aseguró haber recibido información falsa. No conseguimos todo el objetivo, pero conseguimos un objetivo muy importante. Ahora, sabemos que vivimos en nuestra gestión entre redes de complicidades, de narcotráfico, de problemas muy serios que vamos a tener que solucionar en estos años y que vamos a tener que ir muy a fondo. El gobierno santafesino, que hoy sí confirmó la detención de los otros 12 válidos, se desligaba entonces de su responsabilidad informativa. Nosotros, como gobierno provincial y como Ministerio de Seguridad, siempre hablamos de un prófugo detenido, que lo habíamos detenido en horas de la mañana, y que se estaban haciendo los esfuerzos para detener a los otros dos prófugos. La odisea terminó, y así lo explicaba la abogada de la nata, sobre el porqué del esperado final. Estaban cansados todos, entiendan que hace días que vienen sin poder dormir ni comer y un estrés muy grande. Con los tres fugados, otra vez presos, la investigación recién empieza. ¿Por qué se fueron? ¿Quién los ayudó a salir? ¿Quién colaboró en estos días para la huida? Son todos interrogantes que urgen respuestas.